En Medicina Legal de Bucaramanga se encuentran varios cuerpos sin vida que han sido identificados y están a la espera de ser reclamados por sus familiares. Es por esto que la morgue hace el llamado a los familiares a acercarse a la calle 45 número 151 del barrio Campo Hermoso de Bucaramanga para iniciar el proceso de retiro o comunicarse al teléfono 697-8503. Los nombres de las personas son Israel Gómez Figueroa de 74 años nacido el 25 de junio de 1947 en Bucaramanga, Carlos Albeiro Delgado de 31 años nacido el 11 de febrero de 1991 en Zulia, Martín Alexander Baez de 22 años nacido el 31 de marzo del 2000 en Venezuela, José Joaquín Jiménez Izaza de 76 años nacido el 2 de octubre de 1944 en San Roque, Luis Ernei Ramírez Higuita de 23 años nacido el 10 de agosto de 1997 en Medellín, John Jairo Mejía Abreo de 19 años nacido el 16 de agosto del 2001 en Piedecuesta y Luis Alberto Rueda de 35 años nacido el 1 de abril de 1986 en Bucaramanga. Medicina Legal pide hacer pronta reclamación de los cuerpos ya que se encuentran hace varios meses en esta institución.